Esta es una presentación de BTR. Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Vamos a partir del principio. Chile suscribió un acuerdo internacional para combatir de alguna forma el cambio climático, los efectos del cambio climático que estamos padeciendo todos los días. Ya ves, es una noticia habitual para nosotros saber todas las cosas que nos están pasando, las lluvias, el cambio en el tiempo, las sequías, por otro lado, y la necesidad que tenemos de adaptarnos los humanos rápido y, por otro lado, de frenar un poco el impacto que estamos teniendo sobre el planeta, básicamente para no autoaniquilarnos. Esta tarea, que resulta tan urgente que merece ser la protagonista de todas las películas de Hollywood, parece que nos fuera prioritaria para un mundo que está mucho más enfocado en seguir produciendo como lo estaba haciendo antes, con una conciencia nula de cuáles son los recursos y de que esos recursos son limitados, con una conciencia nula del impacto que estamos teniendo sobre el mar, sobre la tierra, sobre el aire. Este enorme problema está hoy día submarineado, pero tenemos que enfrentarlo tarde o temprano y para eso se ha creado, entre otras herramientas, una agencia de sustentabilidad y cambio climático. Tenemos muchas dudas sobre si este va a ser nuestro verdadero capitán planeta para los compromisos que Chile ha asumido en el marco internacional y para eso es que hoy día los tenemos invitados a Panorama 15, así que no se vayan. Panorama 15 La voz de las regiones Profesionales de la salud pública en la región de Coquimbo están en pie de guerra con el Minsal. Acusan que la autoridad central no los quiere escuchar en relación a sus demandas para mejorar la atención a los pacientes. Hace algunos días hicieron una movilización que no descartan que se convierta en realidad en una gran paralización. Melisa Rodríguez con este tenso momento. Hubo un anuncio del Ministerio de Salud que generó interés en el Colegio Médico Regional, ya que hasta la región llegó una delegación oficial que intentará destrabar el conflicto producto del evidente deterioro de la salud pública regional, donde la gota que rebalsó el vaso fue la nueva postergación del Centro de Diagnóstico Terapéutico. Rechazo que derivó en un anuncio de masivo paro y movilizaciones por parte de los médicos, que finalmente quedó en nada, pero deja abierta la posibilidad de que esas paralizaciones se realicen y con esta situación la opinión que se necesita saber es de los reales afectados y si es cierto que el sistema de salud regional está en crisis. Se mandaron una negligencia ayer con mi hija. En vez de darle glucosa le dieron carbonato de calcio. Fue el condoro que se mandaron de farmacia y de ahí al llegar a hacer el examen a mi hija, empezaron a preparar eso, se lo dieron a beber. Ya hoy me volvieron a hacer venir para hacerse el examen de glucosa por el condoro que se mandaron ayer. Siempre he estado en crisis, ahora más que nunca, porque hay que esperar tanto tiempo. Yo esperé como cinco años para una citación, para una cirugía, y después para los exámenes hay que esperar otro tanto. Entonces nada, es rápido. Yo creo que la gente se muere antes de conseguir cualquier cosa, una atención. Hace mucho rato que está en crisis, falta de médico, falta de especialista. Es cosa de ver en este momento para la entrega de los remedios, la gente tiene que esperar tres, cuatro horas. Toda esta gente que usted ve alrededor mío, llevamos más de dos horas esperando para retirar un medicamento. Me recetó un remedio, esperé más de dos horas y el remedio nunca lo han dado en la farmacia. Tras la llegada de la comitiva, parece que los ánimos se calmaron y acordaron plazos y estrategias para buscar soluciones. El acuerdo entre las dos partes permitió evitar la paralización que habían anunciado los representantes del Colegio Médico si dentro de los próximos días no recibían alguna respuesta del nivel central. Según la información emanada del cuerpo colegiado, el doctor Jaime Bastidas, presidente regional del Colegio Médico, declaró Sabíamos que no se podían resolver de manera inmediata. Recibimos respuesta a los cuatro ítems planteados y nos quedamos de juntar dentro de los próximos 15 días para analizar los proyectos de mitigación. Además del CDT, se encuentra pendiente la normalización del Hospital de La Serena, un hospital modular para Coquimbo. Asimismo, se agrega la petición de que el antiguo Hospital de Valle, el cual dejará de funcionar cuando entre en operaciones, el que se está construyendo siga operativo para poder mitigar la histórica falta de camas y aparentemente esos son los próximos pasos a dar en materia de salud en la región, los que hasta el momento serán evaluados por la Comisión del Ministerio de Salud. Fue el informe de Melisa Rodríguez, Panorama 15. El Museo Corbeta Esmeralda es uno de esos lugares que hay que visitar si es que usted va a estar en la región de Tarapacá, en Iquique particularmente, y quiere impregnarse de la historia del norte del país. Este mes es cuando la institución está de fiesta y presenta una serie de alternativas para transformarse en un atractivo inolvidable. Arturo Arevalo con una nueva historia sobre este patrimonio de Tarapacá. Es una copia a escala 1 a 1 de la Corbeta Esmeralda, hundida frente a la Bahía de Iquique en el combate naval de 1879, debido a la contienda desigual con el acorazado Huáscar de Perú. Desigual en tanto cuanto el monitor Huáscar, poseía una estructura metálica y una tecnología superior a la vieja Corbeta Esmeralda. Por lo tanto, estamos frente, en términos bíblicos, a un David y Goliat. Tres espolonazos debilitaron la estructura de la nave. El primero fue en este lugar, desde donde el comandante Pratt abordó hacia la nave enemiga. El segundo fue en el depósito de pólvora y el tercero, letal a estribor, que causaría el desbalance de la Esmeralda y su inevitable hundimiento. Un golpe terrible que da Goliat sobre David. Por lo tanto, el espolonazo viene a ser casi el certificado de defunción de la Esmeralda. La representación a escala real de la Esmeralda es uno de los atractivos turísticos más relevantes de Iquique como memorial en honor a los marinos que lucharon y perecieron en la batalla. Aprendí bastante, bastante cómo se vivían los marinos, cómo comían, cómo dormían. Desde la escuela siempre nos enseñan, más o menos, cómo es la historia y verla acá en directo es algo que teníamos pendiente siempre de hacer. Para nosotros, como Iquiqueños, como autoridades, es un lujo poder tener un museo de esta naturaleza. Además, es una atracción de conocimiento y historia para nuestros niños, para los adultos mayores y también para los turistas. Más allá de la importancia de contar con el museo, también es relevante acercar a la comunidad a ese museo. Yo creo que ahí quizás ha faltado mayor trabajo en comunicar la importancia de la Esmeralda para la historia de Iquique. Hoy, los restos de la Esmeralda descansan frente a la costa de Iquique, pero no exactamente bajo la boya como se cree. A 300 metros de distancia y 42 metros de profundidad. La construcción del Museo Corvette Esmeralda no fue fácil. Al no contar con los planos originales, se debió obtener información en Inglaterra con planos y fotografías de otros buques de la época y a fotos submarinas obtenidas por buzos investigadores. En Iquique, Arturo Arevalo, Panorama 15. En Talca se realizó el Boulevard del Vino 2017, donde se presentaron las mejores viñas. Este evento tiene gran importancia en la región, pues representa un rescate de la identidad cultural en la zona. Dice el Brad con las novedades. El Boulevard del Vino 2017 se tomó la Plaza de Armas de la capital regional del Maule, con degustaciones de los mejores vinos de las principales viñas de la zona, gastronomía, música, expositores artesanales y locales gourmet. Esta novena versión organizada por la Corporación de Cultura de la Municipalidad de Talca y la Ruta del Vino del Valle del Maule tiene un tinte especial, ya que el evento representó un rescate de la identidad cultural en la zona. Para nosotros representa un factor productivo importante, bien se decía acá, un gran cantidad de importantes recursos de nuestras exportaciones provienen del vino, pero también hay todo un rescate de la identidad cultural nuestra que representa el vino. Y por eso nosotros este Boulevard del Vino lo desarrollamos junto a la presentación de los íconos de los vinos de las distintas viñas, con actividades o presentación de gastronómicos, artesanía y también actividades culturales y recreativas. Fueron 20 viñas las que se presentaron en la oportunidad, quienes mostraron lo mejor de sus cepas y producción, poniendo a disposición de los asistentes los distintos sabores, calidad y aroma de sus vinos. Partimos obviamente por el que más se vende, el Eight Harvest, que es el vino dulce. Tenemos también los íconos, el Premium, que es un ensamblaje. Los gran reservas que les siguen, que también son ensamblaje. Y luego los reservas, Cabernet y Carmener, trajimos solamente tinto. Tenemos una gama de productos, reservas, vino gran reserva, vinos orgánicos, tenemos el desalcoholizado también, que en estos momentos somos la única empresa en Chile que está vendiendo un producto, un vino desalcoholizado. Nosotros igual llevamos harto tiempo trabajando en el tema del vino y estamos recién, según una niña chica, estábamos emergiendo recién y llevamos como cinco años en el tema de elaborar vinos de selección. Las personas fueron las que más disfrutaron del evento ya que se pudieron conectar con las costumbres características de la región. Además, dicha actividad buscó terminar con el elitismo que caracteriza a la bebida. Esa es la idea de tenerlo en un lugar tan céntrico, tan habitual del uso de los talquinos como es la plaza de armas. Las degustaciones estuvieron al alcance de todos y la edición de este año buscó principalmente promover un producto local tan importante como es el vino, ligado a la gastronomía y al trabajo artesanal. Giselle Brat, Miguel Gómez, Panorama 15. Llega el momento de revisar los titulares de los Día de Ciudadanos de la red Mibos. Un convenio va a permitir a las comunidades indígenas de Arica y Parinacota regularizar y sanear sus terrenos. Los recursos de estos convenios, que ascienden a 60 millones de pesos, permitirán que las personas y comunidades indígenas puedan solucionar los problemas de tierra en relación a regularizar, sanear y otorgar títulos gratuitos de dominio para su situación de ocupación irregular en terreno fiscal o particular, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los pueblos indígenas, sus culturas, familias y comunidades, así como su desarrollo social. Más sobre esto lo puedes ver en elmorrocotudo.cl. Los municipios de O'Higgins se unen para trabajar por la descontaminación atmosférica del Valle Central, con el objetivo de continuar el trabajo desarrollado entre las 17 comunas, contempladas en el Plan de Descontaminación Atmosférica de O'Higgins y la Seremia de Medio Ambiente, se reunieron los encargados ambientales de cada municipio, quienes dieron a conocer sus avances en materia de difusión al plan e iniciativas para actuar en la gestión de episodios críticos. Más detalles en elrancahuazo.cl. Puerto Varas, Castro, Osorno y Puerto Montt, entre las mejores ciudades para vivir en Chile. Así lo estableció el Índice de Calidad de Vida Urbana 2017, un estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que mide a 93 comunas del país, con más de 50.000 habitantes. El objetivo de este índice es aportar al diseño de políticas públicas y a la focalización de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en esas comunas. Encuentra más información en elreportero.cl. Ya nos está importando cada vez más no vivir en cualquier lugar, ¿verdad? Y que las ciudades estén bien pensadas. Dedicamos muchos programas de Panorama 15 a hablar sobre el tema de planificación de áreas metropolitanas. Vea usted si sus representantes lo están representando en este interés de tener una mejor calidad de vida. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Como le comentábamos, tenemos una nueva y flamante agencia de sustentabilidad y cambio climático. Y para entender de qué va, hacia dónde va, por qué va, es que hoy día estamos con el director ejecutivo, Juan Ladrón de Guevara. Juan, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Juan, vivimos en un mundo complicado, particularmente en Chile, cuando se trata de lo ambiental. Tenemos un escenario donde el país suscribe a unos acuerdos mundiales, pero da la impresión de que no tuviera todas las herramientas para llegar a cumplirlos eventualmente. Entonces, en ese marco es que hay muchas iniciativas de la parte del Ministerio de Medio Ambiente y en este caso una iniciativa que nace bastante a la ley del Ministerio de Economía, que es esta agencia. ¿Qué herramientas trae esta agencia de verdad para que hagamos el trabajo que tenemos por delante? Mira, lo primero, antes de contarte la agencia, yo quiero señalar que la ambición de Chile, cuando Chile se compromete en París a una contribución, es una contribución que el mismo país la propone, es una contribución voluntaria. No hay que adoptar un acuerdo global que uno diga, ah, nos tocó tanto. No, Chile dijo, mire, yo puedo, sin apoyo externo, o sea, con los recursos propios, podemos llegar a reducir un 30% de la intensidad energética, o sea, el CO2 respecto de la actividad económica. Y podríamos incluso llegar más lejos si es que recibimos algún tipo de apoyo internacional. Entonces, ¿por qué te señalo esto? Porque esa contribución, de alguna manera, se hizo bien pensadamente. Fue bien pensado, esto se hizo hace un par de años. Teníamos estudios que fueron ampliamente trabajados, que de alguna manera nos decían de que esto no era ponernos la soca al cuello como país que pueda afectar el crecimiento, o la actividad económica en general. De hecho, lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector de energía, desde la Agenda 2050, lo que nos cuenta, yo creo que da cuenta de que efectivamente el país tiene un espacio muy interesante de transformación productiva que va a generar, que nos da muchas chances de llegar a la meta 2030 para el Acuerdo de París. Algo parecido está pasando con los objetivos de desarrollo sustentable. Chile también comprometió en Naciones Unidas una agenda, en este caso con 17 objetivos, que también estamos ahora en el proceso de irlo aterrizando. Yo creo que en comparación al Acuerdo de París, ya hay una meta establecida, la Presidenta hace un par de semanas lo promulgó la ley, por lo tanto esto ya es ley de la República, no es una decisión de este gobierno solamente. Y yo creo que va a pasar lo mismo en los próximos años en materia de los objetivos de desarrollo sustentable. Sí, hacia donde va mi pregunta exactamente tiene que ver con el lugar donde uno se para, como humano corriente, y se da cuenta que, A, estamos en el último año de gobierno, B, nosotros somos buenos para suscribir acuerdos internacionales que después no tenemos cómo cumplir, basta mirar lo que ha pasado con los temas indígenas, ¿verdad? Entonces, la suspicacia, y sobre todo en un tema que no tiene que ver directamente con la productividad, sino más bien con cómo regular la productividad, da la impresión de que la zanahoria no está puesta en el lugar donde debiera ser más efectiva. Por eso, desde ahí parto. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos contribuyendo realmente a que esta meta se cumpla en el escenario y con las posibilidades que tenemos? Sí, yo creo que la agencia, y ahí repondo a tu pregunta, la agencia es una agencia que viene, es parte del Ministerio de Economía, somos parte del mundo del fomento, por lo tanto, nuestro giro es ayudar a la transformación productiva de las empresas. Y nosotros entendemos la sustentabilidad y el cambio climático como eso. Esto es una oportunidad y una necesidad de transformación productiva de las empresas chilenas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, a nivel internacional, hay, por ejemplo, un desarrollo muy interesante, por ejemplo, en el mundo de los vehículos eléctricos, es algo que todavía no llega a Chile, pero si uno mira los números, se da cuenta que las empresas que fabrican autos eléctricos, los países que están empujando esto, son las tecnologías que se van a instalar en el mundo en los próximos años. ¿Va a tener la agencia en relación, por ejemplo, con que podamos usar autos eléctricos? El sector transporte tiene, yo diría que sí, pero aquí hay que entender algo que es básico. Esta transformación productiva va a ser el resultado de la coordinación de una serie de instituciones. O sea, el mundo del fomento, el mundo de la Corfo, por ejemplo, que es donde nosotros somos parte, que es lo que hace, ayuda a las empresas a entender estas nuevas tecnologías y a adoptarlas en sus procesos productivos. Eso es una parte del problema. Hay otra parte del problema, por ejemplo, no sé, Transantiago, que la posibilidad de meter buses eléctricos depende más bien de regulaciones y de las condiciones económicas de ese mercado. Por lo tanto... ¿Ese muerto no es nuestro? No sé si es un muerto, porque yo creo que es una tremenda oportunidad, es un bien público tremendamente necesario que el país provee un buen servicio. Claro, pero todavía no es eléctrico, en el fondo no nos vamos a meter ahí. Todavía no es eléctrico, lo que pasa es que sí, probablemente podemos entrar nosotros a ayudar a que las empresas puedan entender mejor estas tecnologías que son nuevas, que están pasando ahora, no es algo de hace 10 años, que está ocurriendo en este minuto, entenderla, evaluarla, probar, pilotear, etcétera, y ver, y junto con el Ministerio de Transporte, en este caso, poder definir de qué manera hacemos que esta tecnología entre en los mercados. O sea, es el resultado del trabajo regulatorio, Ministerio de Transporte, lo mismo pasa con Energía, hay una regulación que tiene mucho que decir, pero también es necesario que exista una institución que más bien vaya acompañando a las empresas y dándole las herramientas para que ellos puedan hacer estos cambios tecnológicos, que no son fáciles. ¿Eso es lo que van a hacer ustedes? Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cómo las acompañan? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el mundo de las pequeñas y medianas empresas, que no son parte, que no generan energía, por lo tanto no se regulan por la política de energía, son más bien consumidores de energía, son productores agrícolas, que están en zonas rurales, en que han tenido problemas de agua, ahora han tenido algunos problemas de incendios, etc. Y estas empresas hoy día que lo que enfrentan es un escenario que va cambiando y necesitan, no regulaciones, sino que necesitan más bien de parte del Estado un apoyo en ir entendiendo estos cambios tecnológicos y ver de qué manera se preparan a ese escenario nuevo, pero también aprovechan estas oportunidades. Específicos, esas pymes, en el fondo, ¿dónde están las fichas puestas de la agencia con esas pymes? ¿Ustedes pretenden que ellos hagan qué? ¿Que se conviertan en qué tipo de consumidores o en qué tipo de prestadores de productos de servicios? ¿De qué tipo de productos de servicios? Mira, el mundo de las pymes en Chile es bastante heterogéneo, pero por ejemplo, el sector agrícola, que es un caso bien interesante, es un sector que probablemente se va a ver fuertemente afectado por el cambio climático en los próximos 20 o 30 años. Ya lo está, de hecho. Ya lo están haciendo. De hecho, vienen con una sequía de hace 7 años. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo... Y hay muy pocas herramientas de manejo de agua hoy día implementadas en el mundo agrícola, además. Hay, exactamente, y eso tiene que ver... Comparativamente con el mundo, digo. Sí. Mira, Chile, lo que pasa es que en Chile tenemos una agricultura muy avanzada, de alta tecnología, con productos de buenísima calidad, pero tenemos una que convive en el mismo territorio con agriculturas que son extremadamente pobres, con muy pocos recursos, que depende mucho del Estado para que estas cosas, para poder hacer estos cambios. Entonces, en esa heterogeneidad, nosotros decimos... El trabajo nuestro básicamente se hace a través de trabajos colectivos. Nosotros agarramos, por ejemplo, productores de frutillas de Linares y a los 150 productores que trabajan en esa zona, y empezamos a analizar cuáles son los desafíos, los temas de agua, los temas de energía, etc. Y ayudamos a construir una agenda de trabajo de uno o dos años, y además articulamos los recursos que puede entregar Corfo, que puede entregar el INDAP en esa zona o el gobierno regional, para que finalmente haga la transformación. ¿De qué forma hacen eso con los productores frutillas? Nosotros buscamos... El trabajo de la agencia va a ser un trabajo, normalmente, va a ser siempre colaborativo. Yo creo que trabajar con empresas individuales es muy poco eficiente. Lo que nosotros hacemos es, nos juntamos con un grupo de empresas, normalmente tienen una organización local, o son proveedores de una empresa más grande que compra sus productos, por ejemplo, una empresa que exporte con gelado de berri en este caso. Y lo que hacemos a través de ello es, empezamos a construir una agenda que es fuertemente subsidia por nosotros. Nosotros contratamos a los profesionales, invitamos a los otros colegas del sector público que entienden esas materias, y vamos definiendo con ellos, con las empresas, cuáles son las brechas y de qué forma resolver esas brechas. Eso se transforma en una hoja de duta. La agencia es un consejero. Yo diría que es un consejero, es un gran... Es un gran apoyador de la adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos. ¿Y la agencia tiene metas? En ese sentido, porque el consejero aconseja. Aconseja. En el fondo que tiene para probar... Bueno, tenemos una meta... Los indicadores. La creación de la agencia, o sea, ¿por qué se crea la agencia este año? Y ahí respondo, uno diría, este es un año de fin de gobierno, estamos creando instituciones, en 10 meses más va a entrar otro gobierno a hacerse cargo del Ejecutivo, y es porque firmamos el Acuerdo París, es una ley de la República y por lo tanto hay una meta que cumplir. Entonces la meta nuestra es el Acuerdo París. Obviamente la compartimos con el Ministerio de Medio Ambiente, la compartimos con el Ministerio de Hacienda, con otras instituciones, energía, agricultura, hay varios que nos convoca a esa meta. Pero la particularidad de la agencia es que nosotros somos dentro de este mapa institucional, nuestra vocación y nuestra fortaleza son la capacidad de asesorar a las empresas en la adopción de nuevas tecnologías. Juan, me queda de verdad un minuto, pero mi pregunta va a un lugar... Estamos paralelamente acompañando la discusión del Ministerio de Ciencia, y una de las grandes preguntas del Ministerio de Ciencia es si la cuestión se mira, si el desarrollo científico se mira desde la perspectiva productiva exclusivamente o de la perspectiva cultural también, de alguna forma, de las preguntas que permite la ciencia. Y traslada esa pregunta aquí. ¿Las preguntas sobre cambio climático son preguntas solamente productivas o necesitamos hacer preguntas culturales? Y si esas preguntas culturales se tienen que hacer, ¿quién se va a hacer cargo si es que la agencia depende del Ministerio de Economía? Yo creo que las preguntas de cambio climático no son solamente productivas. El sector productivo es un sector, sobre todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio, yo creo que es crítico verlo como una oportunidad. Si no lo vemos como una oportunidad, podemos recibir grandes costos, como lo vimos en el verano con los incendios, por ejemplo. Pero claramente no es todo. Yo creo que las ciudades van a enfrentar desafíos importantes, y ahí no estamos hablando del sector productivo, estamos hablando de cómo habitamos un espacio colectivo. ¿Y cómo hacemos eso como país en relación a las metas? Yo creo que Chile hace tiempo que viene discutiendo una institucionalidad para las ciudades. Y yo creo que Chile tiene que avanzar en esa dirección, ahí me estoy saliendo un poco de lo que es el rol de la agencia. La vocación nuestra tiene que ver con los sectores productivos y la relación del sector productivo con un territorio, una cuenca, por ejemplo, que en esta zona afecta por los incendios, por ejemplo, estamos trabajando harto en ese territorio. Pero cuando entramos a ciudades, yo creo que entramos a otro tipo de problemas, y yo creo que ahí se necesitan instituciones nuevas, yo creo que va a ser necesario por los temas de cambio climático, y ahí la relación con la ciencia también es muy importante. Creo que, o sea, a tu pregunta, yo creo que se necesita una investigación orientada a los desafíos del país, no solo productivos, sino que también sociales, de salud, el cambio climático y el cambio cultural. Y además tiene que haber una ciencia solo por el hecho de desarrollar conocimiento también. O sea, a veces hay preguntas que ni siquiera nos hemos hecho, y que la ciencia nos va a plantear la pregunta, y eso también es bien interesante que así sea. Juan, no tenemos más tiempo, pero se me quedan abajo un montón de temas que queremos tocar con ustedes, así que los dejamos invitados para un ratito más, En Panorama, ¿qué es? Encantado, cuando quieran, aquí está también. Muchas gracias. Nosotros tratamos de plantearnos preguntas, porque el cambio climático no va a parar con el cambio de gobierno, ni con los sucesivos, y tenemos un tamaño de tarea, y a los ciudadanos nos toca un poncho que todavía no nos hemos ni puesto, ni siquiera lo hemos elegido, no hemos definido cómo lo vamos a llevar. Así que, más que nada, dejamos preguntas con esta entrevista, y avanzaremos sobre las respuestas en otro capítulo de Panorama. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta es una presentación de VTR 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 VTR